...tribuna, ese es justamente el inicio de los trabajos para que esta cancha se convierta, como ya dijo Luis Ángel, en un estadio techado para este Racing Club que avanza institucionalmente, aunque tiene un problema muy grande no es campeón hace muchísimos años y con Pedro García que se encuentran en la cancha, ¿sí Luis Ángel? Uno de los detalles que podemos apreciar e informar a nuestros amigos televidentes es que Racing posee la bandera más grande del club con camisetas azules, cambia la indumentaria celeste, recuerden que Racing es blanco y celeste fuera de azul, es corte en cristal y vamos a dar alineaciones, si es que me indican en Lima de lo que será este elenco, estoy esperando por favor que Lima nos dé la indicación correspondiente cristal entonces en la cancha, cristal en la cancha, una serie de informaciones se manejaron aquí en Buenos Aires y se vienen manejando, hay un ánimo muy caldeado en el fútbol de Argentina se amenaza una huelga de futbolistas para este fin de semana por una situación comprometida con algunos elementos de Lanús y Luis Ángel y en fin, la situación no es muy buena en estos momentos en el fútbol argentino y en otras noticias hubo algunas muy fuertes por ejemplo, se dice aquí en Buenos Aires, se dice en la Argentina que Julio César Valerio habría recibido ofertas del Boca Juniors y esto no ha sido desmentido todavía categóricamente parece que la gente de Boca Bruno habló con Valerio Sí, bueno, eso tuvimos entendido ayer que visitaron al hotel obviamente que me parece que Valerio no ha hablado nada por los dirigentes de Boca Juniors pero por lo menos era la versión que se manejaba en el hotel que los dirigidos de Boca Juniors habían ido a visitar a Valerio y suponía que había una posibilidad ahí de conversación de un posible contrato Correcto, y además hablaba de otras contrataciones, ¿no? Miranda también interesa en el fútbol argentino Sí, Miranda, por lo menos es lo que nos dijeron ayer que había interés del Banfield, equipo recién descendido de la primera división que estaría interesado en contar con Miguel Miranda que fue una destacada canción en la Copa América Es decir, mientras caen los papeles aquí en las tribunas el fútbol peruano sigue interesando en el extranjero una buena noticia siempre que haya al menos interés de fuera por los elementos nacionales Y eso, señoras y señores, es verdaderamente espectacular una lluvia de papeles, serpentinas, papeles picados luces de bengala, este es el aspecto señoras y señores, aquí está la presencia de Global Televisión el número 8, Marcelo Delgado y con el 18, Martín Vila Yonga Esta es la formación del Racing Club y pueden ustedes ver esta imagen espectacular de tribuna y, en fin, qué tal cantidad de papel a ver la portería que calienta un gozado del campo el 19, Manelo Marengo el 2, Marcelo Tejiano 3, Miguel Rebocio y 7, Eduardo Salano en la defensa en la volante, el 4, Jorge Soto el 15, Eric Torres el 6, Pedro Garay y el 20, el 20, perdón, Prinza Moaco en la delantera con el número 8, Alfredo Carmona y el número 11, Yuliño en el banco de suplentes del equipo que dirige Sergio Marcarián están el 2, Marrú el 17, Rubén Díaz el 21, Vázquez el 5, Serrano el 24, Mendoza el 16, Rivera y el 18, Bonet sale Racing al campo y Nacho González arquero del equipo tiene la banda de capitán señoras y señores aquí está Global Televisión estamos detrás de una porción de la barra que salta estamos a escasos 50 centímetros nos separa solamente un vídeo una pequeña ventana en nuestro diminuto cuarto de transmisión que estamos asignados para esta transmisión y estamos viviendo prácticamente cómo es este movimiento incesante de saltos por parte del equipo de las barras argentinas de Sánchez rostros crispados brazos en alto cantando si habían llevado adelante si, con Sergio Marcarián en un comienzo aprovechamos a saludarlo también un comienzo que emociona y que, bueno, da que pensar de repente Perú finaliza la Copa Libertadores aquí está la bandera más grande no es fácil hemos llegado hasta acá con mucho trabajo con mucha dificultad esperemos seguir adelante creo que hemos hecho dentro de lo que era posible lo mejor Dios quiera que que el esfuerzo de los muchachos se vea premiado por un buen resultado para definir en Lima la elección táctica para los jugadores la elección táctica aprendida ya por el equipo de Cristal si, es lo que hicimos con Vélez con algún pequeño toque en función de la característica del rival nada más gana Perú, Sergio si, Dios quiere la palabra de Sergio Marcarián optimista como toda la banca es su plena de Cristal adelante Luis Ángel quería señalar señoras y señores que la bandera esta nos había señalado que es la más grande del fútbol argentino efectivamente cubrió prácticamente medio estadio y decía lo siguiente más allá de la lógica más allá de la razón te entrego mi corazón esa era la frase que llevaba esta enorme bandera siguen los juegos artificiales esta es una fiesta deportiva y esperemos señoras y señores que realmente se mantenga como tal como fiesta deportiva aquí están las luces de Bécala qué maravilloso espectáculo realmente espectacular lo que se ve aquí en Avellaneda mira las luces los juegos artificiales realmente son espectaculares ahí lo pueden ver ustedes justo al frente nuestro se había anunciado que habría este show hermoso realmente en lo que respecta a organización a fiesta a colorido un aplauso para la gente de Avellaneda ojalá que no haya que repetírselo por su actuación futbolística en todo caso la historia frente a Racing nos es la adversa no quiero bueno es proporcionada acá es totalmente diferente a la que salió antes del partido el día anterior al partido para ser exacto pudo presenciar en cancha de River un partido entre Racing Club y River Plate por Copa Libertadores de América el plantel completo de Cristal estuvo en la tribuna incluyendo a Marcarián y a la dirigencia viendo a Racing Club dos etapas antes a la semifinal de Copa Libertadores de América de alguna manera Cristal conoce a Racing y sabe lo que hace Racing en Copa Libertadores de América ya lo vio lo vio aquí en Buenos Aires insisto un día antes de aquel histórico partido en que le ganó a Vélez Sarpi son las 7 de la noche con Vélez un poco más alto que Ras del Suelo bueno si aparentemente es una especie de neblina en el estadio bueno es el humo que ha generado los juegos artificiales que realmente han sido espectaculares me contaban que la luz artificial que existe en ese estadio le están dando a Yulinho pero como todos los domingos a las 10 goles en acción Horas de protección total para el resfrío el dolor y la fiebre toma mejoral mejor mejora mejoral tratando mejor la pelota Sporting Cristal ahora se ha volcado a campo de Racing ahí está Carmona atención quería devolver para Solano Carmona Carmona cuando parecía la pierna de Cerrizuela insiste Garay ahí va Solano luchando ganó González se arroja Solano quita balón a medias hay un remate de rebosio intentó rebosar Chocó en la espalda de Ubeda atrás 8 eso la pierna del jugador delgado Marengo que se ha venido a este lado le están dando a Yulinho pero como todos los domingos a las 10 goles en acción Horas de protección total para el resfrío el dolor y la fiebre toma mejoral mejor mejora mejoral tratando mejor la pelota Sporting Cristal ahora se ha volcado a campo de Racing ahí está Carmona atención quería devolver para Solano Carmona Carmona cuando parecía la pierna de Cerrizuela insiste Garay ahí va Solano luchando ganó González se arroja Solano quita balón a medias ese es Córdoba Córdoba ahí está Garay Remozio aparece Soto Garay pelota para Moaco Soto los mejores momentos de Sporting Cristal lo estamos viviendo ahora señoras y señores en Saya remate el eco gol gol de Sporting Cristal Soto empatando 1-1 gol Toyota Corolla innovación audaz que golazo de Soto realmente cuando para a mí me llamó la atención que no saliera ante Morosa y suele en estorbar a Soto y de repente Soto en fin dijimos va a pasarla que va a ser no Soto vio adelantada a Noche González nosotros no lo habíamos visto felizmente lo vio Soto y con toda tranquilidad preparó el remate para sacar este golazo Soto se ha convertido en el verdugo de los argentinos últimamente que racha y empata el partido Cristal empata que el conjunto de Racing atención que peligro se embarulla un tanto y ahí sale Astellano jugando 43 minutos señoras y señores hay una presión del conjunto de Racing ahora bateaba Galván a las manos del portero Valerio Mendoza Yuliño Etiquette el desodorante anti-sudoral para toda la familia Etiquette te brinda 24 horas de protección total Echete el 15 Miquelini tratando de esta manera de tomar a los que puedan eventualmente atacar por ahí Rivera ahí está justamente Córdoba sobre Rivera y sobre el otro lado Miquelini tratando de enfrentar a Mendoza que está jugando abierto por ahí se rizona de volante de contención y luego tratando de hacer fútbol Capria con el reciente ingresante Marini y el propio Virayonga que baja un poco apoyar esa volante dejando como el hombre más adelantado ¡Gol! ¡Gol de Bonet! ¡Gol de Sporting Cristal Bonet! ¡Qué manera! ¡Gol! Toyota Corolla Innovación Audaz Ahí está la acción Justamente lo que decíamos Yulinho abierto por derecha y se jaló uno de los centrales en este caso Úbeda el centro y Bonet sobre la marca del otro de los centrales en este caso Galván Golazo de Bonet con piezo y pido disculpas no había visto la acción mientras estábamos comentando lo anterior gran gol de Bonet se confirma lo dicho por Pedro cada vez que entraba en Copa Libertadores Bonet ha hecho gol tal vez ahí está la razón de por qué no salió del equipo recuerdan que estuvo a punto de salir Bonet sigue en el equipo y sigue haciendo goles que valen porque este gol vale oro aunque acabe en derrota el partido es un gol de diferencia con posibilidad de remontarlo en Lima todavía falta Luis Ángel efectivamente a los 40 minutos Bonet está chicando la diferencia decía que había que aprovechar estos momentos que estoy notando conjunto de Racing ya bastante disminuido falto de estado físico hay que aprovechar Cristal tiene un excelente estado físico todos los domingos a las 10 de la noche nada